La película comienza en el año 1898, presentando a un buscador de oro llamado Daniel Planview. Actualmente está extrayendo un potencial filón de mineral precioso de una mina a cielo abierto. Cuando descubre plata, coloca dinamita para crear un agujero más grande. Después de realizar una explosión, Daniel vuelve al agujero, durante el cual tropieza accidentalmente y cae, rompiéndose la pierna. A pesar del dolor agónico, recoge algunas piedras de plata en su camisa y de alguna manera logra salir, arrastrando su pierna rota. Finalmente, lleva la muestra de plata a una oficina de ensayos, desde donde recibe un certificado de reclamo de plata y oro. La escena luego salta a 1902, cuando Daniel descubre petróleo cerca de Los Ángeles y establece su propia compañía de perforación. En medio de la extracción de petróleo del subsuelo, un accidente con la maquinaria resulta en la trágica muerte de uno de sus trabajadores, dejando a su bebé huérfano. Como resultado, Daniel decide adoptar al bebé huérfano y lo llama HW Planview. Con el tiempo, el niño se convierte en su socio comercial nominal, lo que permite a Daniel presentarse como un hombre de familia frente a posibles inversores y ganar su confianza. La pareja viaja de pueblo en pueblo con un discurso conmovedor, solicitando a los inversores que los elijan cuando se trata de arrendar sus tierras para perforar. Cada vez que alguien le pregunta por su esposa, Daniel simplemente responde que murió en el parto. En 1911, Daniel es abordado por Paul Sunday, un joven que revela un depósito de petróleo debajo de la propiedad de su familia en Little Boston, California. Al escuchar esto, Daniel trata de obtener los detalles de él, pero este último exige 500 dólares a cambio de la información. Al cumplir con su demanda, el joven les muestra la ubicación exacta de la finca de su familia. En la siguiente escena, Daniel y HW visitan el área, fingiendo estar cazando codornices. Al llegar a la finca, conocen al padre de Paul, Abel, quien los recibe de manera cálida, ofreciéndoles agua y leche de cabra. Mientras montan su campamento, son abordados por el hermano gemelo de Paul, Eli, un predicador local que promete llevarles la cena. En un pretexto de caza de codornices, el padre y el hijo exploran el área y pronto descubren petróleo, confirmando la afirmación de Paul. Daniel cree que este es un gran lugar para construir un oleoducto, llevarlo a la playa y hacer un trato con Union Oil. También le dice a su hijo que ser propietario de este lugar cortará sus costos de ferrocarril y envío, lo que finalmente les permitirá ganar mucho dinero. Más tarde, después de la cena, Daniel tiene una conversación privada con Abel y Eli, expresando su deseo de comprar su tierra. Cuando Eli cuestiona su motivo, Daniel afirma que le encanta cazar codornices y también que su hijo necesita aire fresco ya que está enfermo. Luego les ofrece una cantidad mínima, pero Eli, que también conoce el petróleo y el potencial de perforación de la tierra, exige 10.000 dólares para su iglesia. Daniel finalmente logra llegar a un acuerdo por 5.000 dólares, pagadero solo después de que el pozo comience a producir. Al día siguiente, Daniel va a ver a un agente de bienes raíces para pedir información sobre todos los propietarios de tierras alrededor de los domingos para que pueda considerar comprarlos también. También llama a su socio comercial, pidiéndole que traiga a todos sus empleados al área para comenzar el trabajo de inmediato. Mientras Daniel está ocupado en su nuevo gran proyecto, H.W. comienza a pasar tiempo con la hija menor de Abel, Mary, que tiene su misma edad. Durante esto, H.W. descubre que su padre la golpea si no reza y luego comparte esta noticia con Daniel. Eventualmente, se instalan las tiendas de campaña y comienza lentamente la construcción del sitio de perforación. Daniel adquiere toda la tierra disponible en y alrededor de la propiedad de los domingos, excepto por una retención que pertenece a un tipo llamado William Bundy. William quiere hablar con Daniel en persona, pero este último piensa que es solo un ardip para hacerle ofrecer más dinero, así que lo ignora por ahora. Un día, Daniel da un discurso a los lugareños sobre cómo la perforación de petróleo facilitará el desarrollo de toda el área. También promete construir escuelas, pozos, nuevas carreteras y cultivo en el área, creando oportunidades de empleo para todos. Después de días de construcción, la preparación para la perforación está casi completa. En el día de la inauguración, Daniel ofrece algunas palabras con Mary y H.W. a su lado, pero no permite que Ellie lleve a cabo su rápida bendición. Luego, H.W. inaugura el proyecto tirando de la palanca y finalmente comenzando el proceso de perforación. Después, Daniel organiza un banquete para todos los residentes para celebrar esta ocasión. Abel está justo enfrente de Daniel cuando habla con Mary. Promete a la niña que su padre ya no la golpeará más. La misma noche, ocurre una desgracia, una varilla enorme se resbala de las manos de los trabajadores y golpea a otro empleado colocado dentro del pozo, causándole la muerte en el acto. Cuando informan a Daniel sobre este trágico incidente, reprende a sus trabajadores por no adoptar medidas de precaución. Luego reúne las pertenencias del hombre muerto en un cofre y se prepara para deshacerse de su cuerpo. A la mañana siguiente, Daniel va a ver a Ellie, quien está en medio de un sermón que parece bastante dramático. Después de la sesión, Daniel le pide que recite algunas oraciones en honor a su empleado muerto. Aunque Ellie está de acuerdo, todavía cree que es peligroso que los trabajadores trabajen en un pozo no bendecido. Sin embargo, Daniel se niega a permitir que sus hombres asistan a la iglesia durante su tiempo libre, ya que cree que deben descansar. Unos días después, ocurre otro incidente, una fuga de gas provoca una enorme explosión. H.W. está justo allí durante el incidente, pero Daniel corre a salvarlo antes de que el sitio se incendie. Lo lleva a una carpa y le pregunta si está bien, pero el niño no puede escuchar nada. Resulta que el sonido de la explosión ha ensordecido al niño. Además, el fuego hace que toda la infraestructura de perforación se derrumbe. Al día siguiente, el fuego persiste, por lo que Daniel recurre al uso de dinamita para alejar el combustible y el oxígeno en llamas de la fuente de combustible, apagando finalmente el fuego. Esa noche, duerme abrazando a su hijo, quien sigue emitiendo un zumbido ya que no puede escuchar su propia voz. En los días siguientes, H.W. comienza a pasar todo su tiempo en la cama, visiblemente deprimido. Entonces, Daniel decide encontrarle un profesor de la ciudad para ayudarlo con su discapacidad. Un día, Eli se acerca a Daniel frente a sus trabajadores y exige el dinero que aún le deben. Daniel, que ya está frustrado por los problemas continuos en su vida, lo abofetea y humilla. También le grita por no curar a su hijo a pesar de ser predicador. En un acceso de ira, lo arrastra del pelo y lo deja caer en un charco de aceite, advirtiéndole que no pida el dinero nuevamente. Más tarde, en la mesa del comedor, Eli reprende a su padre por confiar en Daniel, refiriéndose a él como un hombre tonto. Cuando el anciano intenta razonar, Eli lo ataca, arrojándolo de la mesa. Algunos días después, un hombre desconocido se presenta en la puerta de Daniel, diciendo ser Henry Planview, su medio hermano. Daniel al principio duda en creerle, pero se convence cuando Henry le muestra una prueba, la carta de su hermana mencionando la muerte de su padre tres meses antes. Invitándolo adentro, los hermanos entablan una conversación, durante la cual Henry comparte que también intentó hacer algunas perforaciones en el pasado, pero nunca fue tan exitoso como Daniel. Revela que se metió en problemas, lo que lo llevó a servir en prisión por un tiempo. Después, Daniel pone a su hijo a dormir y sale afuera para seguir charlando con su hermano. Esta vez, le pregunta cuál es el verdadero motivo por el que Henry apareció. En respuesta, este último afirma que ni quiere dinero ni favores, solo quiere trabajar con él. Los dos pasan la tarde bebiendo y compartiendo su pasado, aunque Daniel le oculta muchos detalles. Por otro lado, H.W. cree que su padre ahora dará prioridad a su hermano sobre él, lo que lo hace sentir celoso. Como resultado, incendia su casa, con la intención de matar a Henry mientras duerme. Sin embargo, su plan falla ya que tanto Henry como Daniel se despiertan a tiempo y frenéticamente comienzan a apagar el fuego. Al ver esto, el niño intenta huir, pero Daniel lo devuelve. Al día siguiente, Daniel lleva a H.W. en un tren, fingiendo que van de viaje juntos. Pero en realidad, está enviando al niño a un internado especial. Cuando el tren está a punto de partir, Daniel se excusa y se baja del tren, dejando al niño solo. En la siguiente escena, Daniel y Henry tienen una reunión con representantes de Standard Oil, quienes desean comprar todo el negocio de Daniel y su tierra. Incluso le ofrecen una buena cantidad de dinero, sugiriendo que puede pasar el resto de su vida con su hijo. Sin embargo, Daniel se siente insultado por esto y rechaza la oferta antes de salir enfurecido. En medio de su trabajo, a menudo pregunta a sus hombres sobre su hijo y cómo se está adaptando a la vida en la ciudad. Con el tiempo, Daniel hace un trato con Union Oil para construir un oleoducto hacia la costa de California. Sin embargo, surge un problema. El último pedazo de tierra perteneciente a William no les pertenece. En un intento por resolver el problema, Daniel visita su casa, pero este último aparentemente se ha ido de vacaciones. Después, Daniel y Henry trabajan juntos para marcar un pasaje para el oleoducto colocando estacas de metal en lugares específicos alrededor de la tierra. Después de varias horas de trabajo, los hermanos nadan en el océano antes de relajarse en la playa. Durante este tiempo, Daniel recuerda algunas historias de su pasado, pero Henry no reconoce un chiste local, lo que levanta sus sospechas. Entonces, Daniel lo enfrenta mientras acampan en el bosque. Lo amenaza con un arma y exige saber por qué está aquí. Finalmente, Henry admite que es solo un impostor y que conoció al verdadero en King City. Trabajaron juntos en la misma granja y rápidamente se hicieron amigos. Según él, el verdadero Henry quería visitar a su hermano, pero no tenía suficiente dinero para viajar. Años después, le diagnosticaron tuberculosis, que eventualmente le quitó la vida. El impostor luego aprendió todos los detalles de la vida de Henry leyendo su diario personal. Después de saber todo lo que pudo, se hizo pasar por Henry con la esperanza de que Daniel le diera un trabajo. Aunque el impostor promete irse y nunca volver, un enojado Daniel lo mata a tiros y entierra su cuerpo. Después de esto, lee el diario de su hermano y llora. A la mañana siguiente, Daniel es despertado por William, quien parece estar al tanto del pecado que cometió la noche anterior. El anciano luego le pide que se arrepienta públicamente y se someta al bautismo en la iglesia de Eli, porque esa es la única forma en que permitirá a Daniel construir el oleoducto a través de su tierra. Sin otra opción, Daniel acepta su condición por el bien de su proyecto. William luego lo lleva a la iglesia donde Eli, como parte de su bautismo, lo humilla y lo obliga a confesar que abandonó a su hijo. También declara ante la congregación que Daniel hará una gran donación a la iglesia, que este último no puede rechazar. A partir de ese momento, la construcción del oleoducto comienza sin problemas. Además de esto, Daniel también trae de vuelta a H.W. y se disculpa por abandonarlo. También ha venido un profesor con el niño para que pueda seguir aprendiendo lenguaje de señas. Esa tarde, Daniel lleva a su hijo a un restaurante donde se encuentran con los mismos representantes de Standard Oil. Daniel no puede resistirse a presumir sobre su gran trato con Union Oil. Por otro lado, Eli deja el lugar para hacer su trabajo misionero. La escena luego avanza rápidamente a 1927, y H.W., que ahora es adulto, se casa con Mary. También vemos a Daniel, que se ha convertido en un hombre muy rico, viviendo en una mansión enorme con varios sirvientes. Sin embargo, vivir solo lo ha convertido en alcohólico y deprimido. Una tarde, H.W., junto con su intérprete, visita a Daniel para tener una conversación privada. Comienza diciendo que lo ama mucho, pero extraña trabajar en el campo. Como resultado, ha decidido que Eli y Mary se mudarán a México para establecer su propia compañía de perforación. Daniel está furioso al escuchar esto y afirma que esto solo los convertirá en competidores. En un ataque de ira, se burla de la sordera de H.W. e incluso revela la verdad, no es su hijo sino un huérfano al que utilizó para que su negocio funcionara bien. Esta revelación deja a H.W. desconsolado, así que se aleja después de afirmar que se alegra de que no haya relación entre ellos. Deprimido e intoxicado, Daniel luego se queda dormido en su pista de bolos. Al día siguiente, es despertado por Eli, quien ahora es un predicador de radio. Mientras comienzan a conversar, Eli continuamente le recuerda que son familia política, lo que provoca la ira de Daniel. Eli también le cuenta sobre la reciente muerte de William y que los derechos de propiedad ahora pertenecen al nieto de William. Dado que su nieto es miembro de la iglesia, Eli se ofrece como mediador y vende la propiedad a Daniel. Este último acepta con la condición de que Eli se reconozca a sí mismo como un falso profeta y niegue la existencia de Dios. Cuando Daniel le ofrece 100,000 dólares, Eli acepta y repite la declaración, al igual que lo hizo admitir su pecado en la iglesia anteriormente. Después de hacerlo, Daniel revela fríamente que la propiedad ahora no vale nada, porque los pozos vecinos ya han drenado el mismo yacimiento de petróleo. Esta revelación hace que Eli se descomponga en lágrimas, haciéndolo confesar que perdió todo su dinero en el crash de la bolsa de 1929 y ha perdido su rumbo moralmente. Suplica a Daniel por ayuda, pero este último no siente lástima por él. En cambio, comienza a burlarse de él proclamando que Paul es el verdadero elegido, que ahora es un empresario exitoso. Cuando Eli le ruega que pare, Daniel lo arroja a la pista de bolos y lanza varias bolas de bolos contra él. Aunque Eli evita las bolas, un Daniel borracho lo persigue y lo derriba con un bolo. En un ataque despiadado, Daniel golpea su cabeza varias veces hasta que fallece. Al escuchar el alboroto, aparece un sirviente para verificar y Daniel anuncia que ha terminado.